Queremos esto, Cristal, de todo afuera. Oh, wow. Adelante, ya tienen, como dice la canción, por mi parte, yo les doy la bendición. ¡Ay, que la ves chance! Déjenme les doy seguimiento del chismecito que tiene a todo internet atento. Y es que esta parejita siempre tiene material para dar. Ya sabemos que Nodal anda hospitalizado por una fuerte infección estomacal, motivo por lo cual tuvo que cancelar su concierto en Pachuca, Hidalgo. Los pobres fans tendrán que esperar hasta el 14 de octubre para su concierto. Pero, ¿pobres fans? Más bien, pobre Nodalito, ya que los internautas se le están viniendo encima por las indirectotas de su suegro en su nueva canción. Pues si no te enteraste, se rumora que quizá es por ese motivo por el cual anda hospitalizado. ¿Será así? Pues aquí entrenos. También me pondría un poquito mal si mi suegro me trata súper bien y después tómala. Un balde de agua fría dole a menos, ¿no? Porque, uh, ser expuesto ante todo el mundo ¿Qué hizo mal Nodalito? Si es un hombre ejemplar. Pero espérate que salió una nueva nueva. Pues se dice que poco antes que el cantante enfermara, él y Ángela Aguilar, su espósita preciosa, estaban en medio de discusiones acaloradas. Pobre estómago, con tanta presión, tensión y todo coñón, nomás no daba una. Y lo afirmó Pepe Aguilar. No, ¿por qué no le podían bajar la fiebre? Hacen la fiebre. Y pum, lo atrapa la cama. Pero déjate, te pongo más picantita porque, uh, la esposita supuestamente consideró agarrar sus joyas y devolverse a su familia porque no le gustó el modo en el que Nodal maneja una discusión. Y esto tendría que ver con el día que su esposo fue a ver a su hija Indy. Y así, dejando todo al aire, dijo, ¡Ay, nos vemos! Me voy con mis billetitos y mis joyitas a mi casita. Pero el patriarca, al ver a su hija en la puerta de su casa, le dijo, aquí no se aceptan devoluciones. ¡Eh, se crean! Supuestamente Pepe Aguilar le habría dicho, no, hijita. ¿Y cómo sabemos todo esto? ¡Ay, ay, ay! Pues una famosa vidente lo reveló gracias a una fuente cercana, para nada chismosa y cero ganas de dinero lo que está sucediendo en el núcleo del dúo bien romántico. Pero recordemos como lección que por unos perrinches o discusiones no puedes dar por terminado todo e irte. La clave es la comunicación. Alguien que le diga eso a la menor de la dinastía. ¿Pero qué habrá hecho Nodalito para que Angelita considerara abandonar el yate? Y es tan lindo la consiente, la lleva de viaje, le compra de todo porque sí, a él le sobra plata. Aunque pregúntenle a la disquera si es cierto o no. solo les falta tener un hijo para completar todas las fases, pero parece que están tembeleques. ¿La presión familiar los está ahogando? Pues sabemos que su historia continúa escribiéndose desde hace años. Tal vez estamos viendo su clímax. Ahora nos encontramos en la fase de peleas. ¿Luego de la reconciliación o divorcio? Pero quédate aquí porque seguiremos trayéndote lo mejor del momento de este chismecito. Ahora, 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 dale click a la campanita para ser la primera en llegar y enterarte cómo evoluciona su amor y o involuciona. No somos científicas, pero nos encanta el chile. O ¿cómo se dice cuando te picas con algo? Ya se fue la casa de los famosos, pero tenemos esta casa de la dinastía bien pública. Mira un like. Si lo viste es porque tienes que dejar tu likecito. Besos y que no se te quemen los frijoles.